Esa boquita que tienes, oye linda muñequita Es como una manzanita, rica y coloradita Si me das un beso, todo te lo daría Si me pides las estrellas, corriendo hasta subiría Oye mira nena, bésame con tu boquita Bésame tan coloradita Bésame con tus besos, mátame Oye mira nena, bésame con tu boquita Bésame tan coloradita Bésame con tus besos, mátame Paraíso Cuando beso tu boquita, me da mucha cosquillita Siento raras emociones, con tus besos muñequita Rujita hechicera, porque me has embrujado Con tus besos hechiceros, ya estoy acabado Oye mira nena, bésame con tu boquita Bésame tan coloradita Bésame con tus besos, mátame Oye mira nena, bésame con tu boquita Bésame tan coloradita Bésame con tus besos, mátame Bésame tan coloradita 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 Oye mira nena, bésame, con tu boquita, bésame, tan coloradita, bésame, con tus besos mátame Gracias por ver el video